buenos días a todos nuestro cuarto día del camino de santiago de san sebastián a bilbao hoy desde marquina a guernica del humo 25 kilómetros se esperan esperamos hacerlas en cinco horitas hoy toca toboganes subidas y bajadas no tanto como la de ayer así que vamos a ver lo que nos depara el día de hoy porque éstas amanece de nuevo perfecto para caminar para hacer lunes no hay mucho movimiento hace mucho frío estamos dejando ya atrás marquina ahora que se sale muy rápido de el centro andrea maría seguimos por una pequeña senda y al lateral tenemos la carretera que seguiremos paralela y el río archivalle a la derecha acabamos de llegar a la primera población a cuatro kilómetros de marquina y los subieta aquí si tenemos algún que otro bar en la ruta de hoy y lo bueno es que tenemos bastantes sitios donde poder parar durante el camino no como en el de ayer queda más solitario y con prácticamente nada después de ir un subieta ya tenemos las primeras pequeñas rampitas que van a hacer que las piernas se nos vuelvan a colocar en su sitio hoy día de toboganes estamos teniendo una suerte increíble increíble no nos llueve sol lo que no sé si será raro pero sí que es excepcional estamos entrando en bolívar donde fue la familia del libertador simón bolívar el libertador venezolano aquí hay un museo dedicado a su figura bueno aquí está el barcito de los portales muy bien tiene el cortado tiene leche condensada porque también hace el poste y tiene leche condensada y muy amable ahora comenzamos de nuevo ascender por esta calzada hasta el monasterio de cenarruza bueno hablando con la chica del bar muy simpática siempre intenta entablar conversación preguntarle y le había comentado lo de todo el tiempo que si era normal que hiciera tanto sol aunque me dijo que sí este verano dice que ha sido de lluvia y muy duro y que muchos peregrinos tuvo que dejarles las bolsas de basura para que se cubriera así que recomendable siempre traer chubasquero pantalón y las botas o el calzado que quieran tener el camino pero estar bajo la lluvia por estos por estos caminos y venir empapados así que buena ropa de lluvia que eso se compre una vez y tenerla siempre a mano no hagan como nosotros que vamos justito no dejamos atrás el monasterio la corgiata porque tiene los nombres la verdad que es muy bonito espectacular el sitio la verdad que merece la pena pararse y contemplarlo y comenzamos por una pista que de nuevo nos hace subir un poquitito o seguimos bajando esta Munibar este es el río Lea bueno ya Munibar lo que les decía antes faltaban las hadas pero mira tenemos ahí a los gnomos vale los tenemos aquí bueno 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 es un sueño esto es bueno es que no se puede escribir ni hace falta bueno pues seguimos no por el camino de baldosas amarillas pero si de las flores amarillas lo más impresionante bueno además no todo es impresionante el jardín no me digan ustedes a mí que el jardín aparte del trabajo que lleva de cuento de cuento un barito que está abierto así que nos vamos a parar por aquí a tomar algo no sé les diré ahora en qué punto está saliendo de Zarras justamente en el camino tenemos un albergue para todo aquel que quiera quedarse o lo llegue a a Guernica llevamos 20 kilómetros se supone que en 5 deberíamos estar en Guernica este río se llama el río Gola descendemos por el vía Cruci y en cuanto lleguemos al río Gola de nuevo tenemos que afrontar otra subida bueno dejamos el vía Cruci a la derecha y como me imaginaba tenemos que descender hasta el fondo de aquí de este prado para llegar al río y luego remontar seguramente todo esto por alguna senda vamos a verlo desde aquí vemos la iglesia de Santo Tomás esto es una antigua herrería vean los trabajos de antes aprovechando el río penúltima subida inclinada una inclinación que por lo que veo en el mapa es importante también así que preparar las piernitas a ver lo que se nos viene bueno vemos la iglesia de Santo Tomás bajamos al barranco ya es casi estamos paralelos seguimos subiendo a marmiz y tenemos que seguir subiendo un trocito más seguimos subiendo bueno creo que ya estamos en lo más alto ya tenemos ya tenemos Guernica a la vista es grande bueno ya ya queda poco ya bueno qué mejor sitio para acabar el día de hoy que en el cuadro de Guernica se ha dicho que si Picasso no hubiese pintado el Guernica nadie sabría hoy lo que ocurrió el 26 de abril de 1937 no hubiese pintado no no know how this story ends kind and brave I know you'll find a way live your truth and good will come to you home sweet home Home sweet home Grounded, steady, earth between your toes Arms wide, ready, love is true you know Come roll, you can borrow call Piece by piece Thriving in your bones